Eres igual que los rayos del sol calientes, el calor de tu corazón es un pasaje que gusta contemplar. Tu belleza de mujer super guapa, besarte es como comer golosinas, que son delicias. Tu cara le parece al color de rosa. Me gusta morder tus labios y acariciarte mucho. Me gusta morder tus labios y acariciarte mucho. Y acariciarte mucho. Eres igual que los rayos del sol caliente, el calor de tu corazón es un masaje. Me gusta contemplar tu belleza de mujer super guapa. Besarte es como comer golosinas, que son delicias. Tu cara le parece al color de rosa. Me gusta morder tus labios y acariciarte mucho. Me gusta morder tus labios y acariciarte mucho. Y acariciarte mucho. Me gusta morder tus labios y acariciarte mucho. 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 Como comer golosinas, que son delicias Tu cara le parece, al color de rosa Me gusta morder tus labios, y acariciarte mucho Me gusta morder tus labios, y acariciarte mucho Y acariciarte mucho Y acariciarte mucho Y acariciarte mucho Y acariciarte mucho